¿Dónde mierda está? No tengo inspiración, no existe Si alguien la encontró, que deje de joder, que avise Ya no puedo más, me voy a enloquecer, del todo Me van a encerrar y se van a olvidar, que existo Por favor, no quiero ir para allá, si estoy sedado, nada va a pasar Al maldicomio me van a llevar, no sé Ya nadie se puede confiar, si hasta el perro a mí me mira mal Soy golpeado y me voy a escapar Al fin me escondí, no me van a encontrar con vida Tengo que cantar, me tengo que meter al fuego Cuento hasta diez, cuento hasta al revés Respiro, miro hacia atrás, ya lo veo venir corriendo Por favor, no quiero ir para allá, si estoy sedado, nada va a pasar Al maldicomio me van a llevar, no sé Ya nadie se puede confiar, si hasta el perro a mí me mira mal Soy golpeado y me voy a escapar Por favor, no quiero ir para allá, si estoy sedado, nada va a pasar Al maldicomio me van a llevar, no sé Ya nadie se puede confiar, si hasta el perro a mí me mira mal Soy golpeado y me voy a escapar Gracias, gracias